¡Suscríbete al canal! Lejos de mi barrio pero siempre en él Lo escribo en un avión, lo grabo en el hotel Yo no me arrugo cuando se pone malo Pellejos duros pa' aguantar disparos Xibato lenguerón, eres un pussy Voy en canoa con un Shanda Rosa, tú sí Llámame después, ando ocupado No tengo tiempo para los interesados Tú solo contesta los verificados ¿Cuántos amigos tienes fuera de la música? Después te queda solo lo que pasa Yo planeé todos los días, guasa, guasa Tengo niños que te queman la casa Esperan que dropees nuevas tranzas ¡Vamos! ¿Dónde va a ganar los cuartos? Si no es la mamá un infarto Por eso vamos a buscarlo El canto lo quitó lo flaco Pasan montañas y sierras Trabes lo que se cierra En las noches de niebla Echa la calle desierta, ni un alma Xipazo en la cabeza, toma de tierra Ninguno de mis chicos surfea una polla Te va a llevar una torta con la paranoia Todos quieren lo mismo Puta droga y joya No estoy en la calle, me quite ya Rata bestia de popo Puta oliendo a coco, oliendo coco Círculo cerrado, no hay topo No dicen nada, lo saben todos Con la mirada y a matar O sale bien o sale mal Con la mirada y a matar O sale bien o sale mal ¿Dónde va a ganar los cuartos? Si no es la mamá un infarto Por eso vamos a buscarlo El canto lo quitó lo flaco ¿Dónde va a ganar los cuartos? Si no es la mamá un infarto Por eso vamos a buscarlo El canto lo quitó lo flaco ¿Dónde va a ganar los cuartos? 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 Gracias por ver el video.